Sin lugar a dudas uno de los trailers más esperados es el de la nueva serie del Saiyajin más famoso del planeta, el cual es por supuesto Goku. La serie de Dragon Ball Super está a la vuelta de la esquina, sin duda alguna los fans del trabajo de Akira Toriyama están sin lugar a dudas ansiosos por todas las novedades que nos pueden traer. Y hoy se ha liberado el trailer, así que ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Comenzando con el IP de Dragon Ball Super, el trailer corto ya se ha liberado, ¿de acuerdo? En las primeras escenas podemos ver a Goku con su nuevo traje transformándose en Super Saiyajin. Sí, aparentemente Goku sigue utilizando esta transformación y ahora es mucho más poderoso, pues con tan solo transformarse crea un pequeño cráter alrededor de sí mismo. De igual manera podemos observar al hijo de Goku, Goten, y también al hijo de Vegeta, Trunks, quienes parecen de nueva cuenta estar de vuelta en las andadas con trajes totalmente nuevos y renovados. Gohan y Videl también hacen su aparición, Mr. Satan y Majin Buu estarán allí junto con Picoro también, Kaiosama. Y los nuevos y excelentes personajes que trajeron desde la batalla de los dioses, los cuales son el dios de la destrucción Bills y su asistente, Whis. Quienes seguramente formarán una parte esencial dentro de la trama de este nuevo trabajo que nos traen acerca de Goku y Vegeta. Es increíble que también en esta podemos observar a Goten haciendo el clásico Kamehameha, que aunque no es algo que sea realmente un logro muy impresionante, pues siempre es bueno poder recordar los viejos tiempos en los que Goku era un tanto más pequeño. Y por supuesto, Goten nos da esa imagen. Por supuesto, no podría faltar el infalible Vegeta, quien también se hace presente en el tráiler, de modo que pues esto completa el equipo de los Guerreros Z, ¿de acuerdo? Ha sido un tráiler un poco corto, pero la verdad es que es muy emocionante, pues son las primeras imágenes que veremos acerca de esta nueva saga y esta nueva animación del Saiyajin. ¿De acuerdo? Entonces trata de mantenerte al pendiente de ello. En mi Facebook te dejaré el tráiler completo por si quieres verlo, ¿de acuerdo? Entonces puedes pasar a mi página en Facebook para poder verlo de la mejor calidad, de modo que pues puedas verlo un tanto más a detalle, un tanto más calmado y estés totalmente satisfecho con el producto. Por ahora eso se ha sido todas las novedades. De haber más noticias, yo te las estaré informando a una velocidad más rápida. ¿Qué crees ni es muriendo? ¡Comparte el video! ¡Gracias!